Ha estado involucrado en 28, GACPO en 29, y que por eso Luis Díaz se mantiene en ese valor, que si quiere subirlo debe anotar más. Todo eso lo muestra en la data para poder valorar al jugador. Le cuentan goles y asistencias. Pues nos dimos la tarea de conseguir a un empresario, yo lo voy a confesar con la doble intención, primero para que nos resuelva este tema del mercado y la manera como mide el Traffert Market, el valor de los jugadores de fútbol, pero después como este mismo empresario es el representante de Borja, queríamos saber qué sensación ha sentido Borja y la gente de Borja al quedar por fuera de la lista de convocados por Ernesto Lorenzo en la Selección Colombia. Juan Pablo Pachón, hola, Juan Pablo, ¿cómo anda? Buenas tardes. Javier, buenas tardes para usted y para todos los oyentes, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Muy amable. Primero, primero que hiciéramos saber la explicación que da Traffert Market sobre Luis Díaz, aunque le mantiene la misma cifra de 75 millones de euros, pero no sube porque tiene menos influencia en el gol que otros jugadores. ¿Es real? ¿Eso lo tiene en cuenta a la hora de mercadear a un jugador y establecer un nuevo valor? Bueno, Javier, la verdad yo creo que Traffert Market, digamos, es un instrumento que se usa mucho en el mercado, digamos, del fútbol. Ha sido, digamos, el pionero en esto, porque creo que han sido los primeros en, digamos, crear esta plataforma en la que dan valor a los jugadores, se basan en información, en data. Anteriormente, usted, por ejemplo, cuando iba a analizar a un jugador, tenía simplemente las plataformas de video, donde está toda la data del juego, de la edad, digamos, de las posiciones de los jugadores, y ellos han llegado, digamos, a ser los pioneros en hablar ya de una parte más económica y, digamos, financiera, pero yo creo que es una plataforma que es simplemente estimativa, porque no es precisa en lo que son los precios, más que todo, de los jugadores. Creo que son precisos, digamos, bueno, obviamente en lo que son la data, los jugadores como la edad, los partidos, los minutos, todo ese tipo de información que iría fácilmente, usted puede encontrar online, los goles, las transferencias pasadas, pero ya cuando vienen a evaluar, digamos, el precio de los jugadores, son bastante erróneos. Y no tenemos solamente que ir a compararnos con un jugador como Luis Díaz, que según, digamos, los análisis de ellos, ¿no? Porque yo les diría a ellos que son unos analistas de mercado, pero pues son unos analistas de mercado independientes, privados, y que no están regulados por ninguna, digamos, que no hay ninguna regulación que los apruebe o los desapruebe. Por ejemplo, en el mercado financiero, usted tiene Bloomberg. Bloomberg, si le da el precio de una acción, tiene que tener el precio de la acción si no va sancionada por las entidades financieras, ¿no? Sí, sí. El mercado del fútbol no es un mercado tangible, entonces, digamos, que el precio de los jugadores históricamente ha sido, o sea, a mí me acuerdo que me decían, bueno, pero ¿cómo hace usted para saber el precio del jugador? Y es difícil, ¿no? Porque entran bastantes factores a analizar lo que es el mercado, la oferta, la demanda, las necesidades. Entonces, no tiene que irse tan lejos para darse cuenta de eso. Estamos hablando de Luis Díaz y hay mil ejemplos más. Por ejemplo, de Moisés Caicedo, el jugador más caro de la historia del Ecuador, creo que fueron 120 millones y su valor es un 80. Pero si usted va a ver ya el valor nuestro colombiano, si usted, por ejemplo, coge la lista de los jugadores sub-20, la última sub-20, o jugadores jóvenes en Colombia, ve que muchos están valorizados en menos de un millón, 500 mil, 700 mil, 800 mil, de pronto un millón y medio. Pero son valores irreales. Porque hoy un jugador de perspectiva internacional en Colombia, de un equipo alto en Colombia, no creo que usted lo vaya a comprar por 800 mil hoy día. No existe. Ese precio ya no, ya el mercado colombiano ya exige unos valores más altos. En mi, por ejemplo, en experiencias personales, usted ve, por ejemplo, Ocampo, si usted se mete en Transfer Market, aparece que el valor creo que son 800 o 900 mil. Sí, sí. Yo recientemente traje una oferta que fue mucho más elevada de eso, y Nacional hoy pide 3 millones. Digamos, la diferencia es bastante elevada, ¿no? Muchísimos jugadores, o sea, no sé, yo creo que cualquier jugador joven en Colombia, si usted lo va a ver, ellos lo valorizan en 500, en 500 mil, en un millón. Y el día, si es un jugador de proyección, seguramente no vale eso. Ya, entonces estamos frente, Juan Pablo, perdona que le interrumpa, estamos frente a la revista Motor hoy, pues. Antes... Algo por el estilo, Javier, lo que pasa es que, digamos, ellos son los pioneros en... O sea, esta pregunta como a gente, muchas veces gente de amigos, o gente que no está en el comisionero, pero usted, ¿cómo hace para valorar el jugador? ¿Cómo hace para saber el valor de un jugador? Hay bastantes factores. Por ejemplo, no sé, la tendencia, o sea, yo personalmente creo que los valores, que es más una página como, no sé, como un Instagram, que intenta, digamos, trabajar el fútbol, es lo más cercano a un Bloomberg del fútbol, pero es que no son situaciones muy distintas, porque como le decía antes, no son tangibles, usted no sabe, usted va a comprar a un jugador de un equipo que, un delantero, por ejemplo, usted vaya a comprar a un delantero, vámonos rápido, por ejemplo, Miguel Borja a River, si llegase una buena oferta alta, no creo que River lo vaya a vender por un valor elevado, porque lo necesita para Copa Libertadores, y de pronto el mercado va a decir que el valor del jugador es menor, pero River no se lo va a vender por ese valor, porque lo necesita. Entonces todo, hay una cantidad de factores que son muy, son muy, digamos, son detalles muy, que nadie sabe, el que vende es el que lo sabe. Sí, y mucho más, y el que se enamora es un árabe, por ejemplo, que dice, estoy encaprichado, porque es que a mí personalmente me gusta, porque soñé con ese jugador, y es el que pone la plata en el mercado. Exactamente, había, por ejemplo, un jugador argentino que compró el Tote, un sub-20, un delantero, no sé si ustedes se acuerdan del nombre, lo compró recientemente, creo que 18 millones, y en Transfer Market parecía que valía 7, 8, entonces es todo, es todo, no es un mercado tangible, el mercado del fútbol, entonces yo creo que es muy difícil acertar los valores, y son simplemente, ellos son simplemente analistas de mercado, pero como les decía antes, no están regulados, sino tienen, son, es simplemente una página privada, que sí ayuda, lo que leía es que, fue creada en el año 2000, por un analista de mercado, del Werder Bremen, creo que era, y, era para simplemente tener información, para el mercado de ellos, de los jugadores, de los precios, y se fue extendiendo, y es lo que hoy, y es lo que, hoy se ha convertido, digamos, la página número uno, para hablar de los valores de los jugadores, pero no es para nada, preciso, digamos, es lo más cercano a lo preciso, pero no lo es. Sí, ¿Alguna vez le ha escuchado, un dirigente de fútbol, mire, el valor de los jugadores, es lo que está indicando, en este momento, el mercado, y el mercado, es la cantidad de gente, que está interesada en él, para saber, cuánto pone, ese es el valor real, en el mercado. Totalmente, la oferta y la demanda, y, y, y al mismo tiempo, si no oferta y demanda, también las necesidades del club, usted por ejemplo, no vamos, no nos vayamos leer, por ejemplo, Nacional, ahorita no iba a vender a ningún jugador, porque se iba a tener que clasificar, a Copa Libertadores, no le importaba vender a un jugador, si no le importaba más, digamos, apuntar a clasificar, a Copa Libertadores, ¿no? Entonces, son varios factores, que dependen de cada situación, entonces, no, no es, no es, no es, no es algo preciso, no, digamos, son precios indicativos, son analistas, y, y es lo más cercano a la realidad, pero no, están lejos de ser, de ser, de ser precisos. Ya, antes de ir al tema Borja, que es su representado, estuvimos aquí rastreando el nombre del jugador juvenil, que estaba en 7 millones, y lo compró el Tottenham en 18, es decir, por 11 millones más, de lo que aparecía en la página de Transfer Markets. Alejo Vélez, se lo compró a Rosario. Correcto. Que hizo parte del Sub-20. Correcto. Lo acaban de ceder al Sevilla. Al Sevilla, está prestado al Sevilla. Al Sevilla. Correcto. Ese jugador, era un chico que estuvo en el mercado, digamos, que pedían 7, 10, 7. A mí me sorprendió cuando salió por 18 millones, 18, o lo que fue, que no tengo el número exacto. Pero, por eso les digo, más que todo en los jóvenes, es casi que imposible saber el valor. Es algo estimativo. Es un análisis estimativo, acerca, lo comparan con, digamos, con el mercado, ¿no? Pero los valores no. además, también depende a quién le compras, quién compra, la necesidad del club, o sea, una cantidad, si el club está, hay muchos de los equipos que tienen necesidades económicas urgentes, hay otros que las tienen, pero no tan urgentes. Entonces, depende de muchísimas cosas, no simplemente del performance de los jugadores, o lo que sean las estadísticas. Sí. Creo que también juega la parte económica, lo que sean las necesidades de los equipos y de los compradores. Sí, así es. Entonces, no nos asustemos porque no haya subido el precio de Lucho Díaz. Tampoco ha bajado el precio de Lucho Díaz en Traffermarket, pero hay otras cosas. Si por ahí alguien se enamora de él, el dueño del Paris Saint-Germain, seguramente pues la negociación va a ser distinta. Sucede mucho, o sea, sucede mucho con los equipos. Si hoy le llegara a alguien a Liverpool con ese dinero, ¿Liverpool lo liberaría? No creo. El valor que dan los analistas, es decir, está muy bien, pero el valor no es en realidad, porque Liverpool no lo va a liberar por ese valor. Entonces, no es nada preciso. Bueno. Es estimativo. Queda chuleado el tema de Lucho Díaz. Ahora, el otro tema es, el tema de su representado, Miguel Ángel Borja. ¿En qué condición está Borja? ¿Qué sentimiento hay en este momento? Porque cuando a uno le dicen que no dan la lista del seleccionado colombiano hasta que no termine el partido River, frente a estudiantes, no le quedan sino dos opciones. El pensar que querían a Borja en este listado, o querían a C3. Y ninguno de los dos finalmente apareció. Y que estaban esperando ver que no sucediera una lesión. Exactamente. Exactamente. ¿Qué hay por el lado de Borja? Usted que habla permanentemente con él. ¿Cuáles son las sensaciones que tienen ustedes en el grupo de trabajo sobre el particular? No, bueno, yo creo que sí. O sea, sensaciones seguramente han sido muchas. Miguel igual es una persona, es un profesional, digamos, de altísimo nivel. Él entiende que estas decisiones son técnicas. Y como él dice, yo estaré disponible para el momento que me llamen. Yo tengo que dedicarme a seguir jugando, a seguir haciendo goles, que es por lo que me caracterizo, y ojalá se me dé la oportunidad. Lo único que puedo seguir haciendo es seguir entrenándome, jugando y rindiendo al máximo. Obviamente su sueño siempre ha sido estar en el campo de Colombia, porque desde la época de Nacional, cuando pudo irse para China, por una oferta enorme, él prefirió que ir al Palmeiras, o estar en ligas más competitivas, porque su sueño siempre ha sido integrada la selección Colombia. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente sí es una... Fue una sorpresa, ¿no? Yo creo que es una sorpresa no solo para Miguel, pero para todos los colombianos, creo, ¿no? Sí. Juan Pablo, él había alcanzado a conversar con alguien del cuerpo técnico, ¿estaba enterado que lo habían bloqueado en Rieger? No, Javier, yo la verdad, ese tipo de informaciones no me gusta compartirlas públicamente. Sí, lo entendemos, tranquilo. Son cosas que se manejan a nivel interno de la federación, y desde River, de Miguel, y por más de que la sepan, no estoy en el lugar para poder compartirlas. De todas maneras, obviamente le puedo decir que Miguel estaba muy esperanzado en ir, y pues sí fue una desilusión, pero como para cualquiera de nosotros, estamos en su grupo de trabajo, obviamente aquí yo le digo dos cosas, una como agente de Miguel y otra como colombiano. Como agente de Miguel, obviamente me siento sorprendido que no fue llamado, pero como colombiano, digo, bueno, si el técnico de la selección Colombia tiene tanta seguridad, y con los resultados que viene dando, porque viene dando muy buenos resultados, tiene tanta seguridad para dejar al goleador de Argentina por fuera de la selección, quiere decir que tenemos un gran equipo. Entonces, pues eso como colombiano lo debería uno poner, dejar contento, porque se nota que el técnico viene haciendo un buen trabajo, tiene muchísima confianza en el proceso que está haciendo. No sé, históricamente creo que ningún goleador colombiano en Argentina estuvo por fuera de la selección. Si hablamos de Juan Pablo Ángel, Falcao, Teófilo, ahora el caso de Miguel, es la primera vez yo creo que en la historia que un goleador colombiano en Argentina queda por fuera de la selección, y pues bueno, hay que, digamos, respetar la decisión del técnico, que es el que manda, y seguir esperando. Ojalá la oportunidad le llegue a Miguel más adelante. Juan Pablo, decíamos aquí en días pasados que Néstor Lorenzo conoce a Miguel Ángel Borja. Miguel Ángel Borja estuvo en la selección Colombia, que fue al Mundial de Rusia 2018, y ahí Néstor Lorenzo era el asistente técnico de José Néstor Pekerman. Entonces, si lo conoce, ¿qué más pudo haber pasado? Es decir, o es que no le gusta, no es del gusto del técnico, no encaja en el equipo. ¿Cómo fue, si se puede decir, esa relación de Borja y Lorenzo en épocas pasadas cuando él formaba parte de la selección? No, yo lo que le puedo decir, yo sé que Miguel es una persona que nunca ha tenido problemas con ningún compañero técnico, aparte de lo que puede ser algo, una relación de trabajo normal, una persona, digamos, muy respetuosa, y hasta donde conozco, nunca ha tenido un problema con Lorenzo, creo que tiene una buena relación, y, y pues, el caso es que fue convocado al Mundial del 2000, al Mundial de Rusia, ¿no? O sea, no, no, no era, no era un hecho que fuese convocado a Miguel, me acuerdo que en su momento convocaron a Miguel y no convocaron a Dubán Zapata, entonces, me imagino que Miguel lo tiene que tener con buenos ojos. Ahora, o sea, ahora lo que es la realidad, creo yo, muchos de los técnicos van a ver lo que es la actualidad de los jugadores, ¿no? Lo que fue la actualidad de Miguel, por ahí, no sé, fue de pronto criticado por la prensa y por el país entero, no solo él, pero muchos de sus compañeros de selección por la no clasificación al anterior Mundial, pero si ustedes, si le preguntan a Transfer Market, que ustedes van a ver la data de Miguel Borja, se dan cuenta que jugó menos de 400 minutos e hizo cuatro goles, o sea, hizo un gol cada 96 minutos, creo, en las últimas eliminatorias. Entonces, creo que el rendimiento de Miguel en las eliminatorias pasadas fue el, no sé si fue el primero o el segundo con Luis Díaz, entre minutos jugados y goles. Que haya perdido un gol, perdido un gol contra Paraguay, no, contra Perú, pero ¿cuántos jugadores no perdieron goles en las eliminatorias? Desde el arquero, desde el arquero Espina, que tuvo un error en un gol muy fuerte hasta los delanteros, todos tuvieron cosas buenas y negativas. Entonces, no creo que por el hecho, por ejemplo, de no haber clasificado al mundial pasado, no lo estén llamando. Entonces, no sé, no sé qué sucede. En la actualidad, Miguel es excelente y repito, le tocará seguir trabajando y esperando para una futura convocatoria. Eso quiere decir que hipotéticamente, si hay alguien que falle en la selección Colombia, porque hoy ya se dio la primera baja, la baja de Jerry Mina, si hoy levanta el teléfono la Federación Colombiana, Lorenzo, o algún asistente de Lorenzo y llama a Miguel Ángel Borja, Borja está listo para venir. Es decir, está preparado, emocional. Sí. Yo creo que si le dicen que se tiene que ir nadando, se va nadando. La mejor definición de todos. La mejor definición de todos. No, 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 Miguel, Miguel es, Miguel es un hincha furibundo de la selección y le digo, Miguel es una excelente persona. Él de pronto sí recibió la noticia con bastante tristeza porque hablamos después del partido de Río, o sea, entre, fue una cosa como una montaña rusa porque estaba muy contento por la celebración del título que tuvo el día miércoles y en algún momento creo que fui yo el que le dije que no lo habían convocado porque la convocatoria salió. Yo me di cuenta, yo estaba viendo el partido y vi que a los ocho segundos de haber terminado el partido me salió de mi teléfono, no sé, de pronto me equivoco que no estaba Miguel. Entonces, obviamente sí fue como una montaña rusa para él, como que bueno, bueno, seguiré trabajando pero después como que bueno, ¿por qué no me llaman? Pero bueno, respeto la decisión del técnico y estaré aquí siempre disponible. Miguel es un gran profesional y una gran persona, o sea, que no es una persona de rencor ni nada de esto, o sea, él asume las decisiones y ya está. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta el año pasado en River Plate y tuvo un año bastante difícil porque jugó poco y vean lo que está haciendo hoy día. Sí, ¿cómo para quedarse mucho rato en River porque él tenía ganas de irse o no? ¿O estábamos equivocados? ¿Ustedes estaban escuchando ofertas? Sí, no, o sea, digamos, Miguel es un jugador bastante interesante, es un delantero en la edad que tiene, la experiencia que tiene, bastante interesante para muchos equipos y ligas a nivel internacional, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, siendo el 9 de River, ustedes saben que River es uno de los más grandes de América, si no el más grande, no sé, cada uno estudia, pero, 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 pues, obviamente, no hubo algo como Miguel es atractivo para cualquier mercado, ¿no? En un momento en que no estaba jugando pues se estudiaron las posibilidades que se tuvieron, se recibieron ofertas, pero River decidió que Miguel era mejor para Miguel que se quedara y no se dio, digamos, no se dio en ninguna de las negociaciones que hubo, lo cual Miguel también aceptó y, y bueno, se le, las cosas que se hablaron han ido saliendo bien, que fue que Miguel iba a tener más prioridad este año para jugar más minutos y creo que lo que ha ido sucediendo el año pasado no tuvo casi minutos este año viene de titular, viene jugando y gracias a Dios las cosas se le están dando de la mejor manera. ¿Hasta cuánto tiene contrato? Miguel tiene contrato hasta diciembre del 2025. 2025. Perfecto. Juan Pablo, gracias, muy, muy generoso con su tiempo para compartir estos dos puntos que queríamos tratar aquí en el programa, el tema de la cotización de los jugadores a raíz de lo de Lucho Díaz y Trafford Market y conocer cuál era la reacción íntima de Miguel Borja al haber quedado por fuera del listado de convocados de Néstor Lorenzo para los partidos frente a España y frente a Rumanía. Un abrazo grande, salúdase al viejo. Muchas gracias, con mucho gusto, un abrazo para todos ustedes y para todos los oyentes. Muy amable, gracias. Juan Pablo Pachón de la dinastía de los Pachón, todos empresarios. Imagínese, los hijos de Efraín Pachón, exitoso. Jairo, muy dedicado a la organización de partidos íntimos.